Para la Mesa de Derechos Humanos de Medellín, el asesinato el fin de semana de tres jóvenes en las Independencias II sería una pugna al interior del Combo La Torre. En esa hipótesis también trabajan las autoridades que están tras la pista de un menor de edad sospechoso del ataque. Siguen extorsionando, siguen desplazando y siguen desapareciendo y también haciendo ajustes donde asesinan a algunas personas. Eso es una realidad, no solo en la Comuna 13, sino en cualquier parte. La violencia genera violencia. Esperemos que esto quede en esos términos, pero la Policía Nacional está muy atenta al tema. Entre enero y noviembre en la Comuna 13, las autoridades han atendido 110 casos de muertes violentas, 62 menos que en 2012 en el mismo periodo.